No, el pastorado femenino no es bíblico. No existe tal cosa como una mujer pastor. Y no, tampoco. La esposa del pastor no es pastora. Cuando hablamos de la mujer como pastora, en 1 Timoteo capítulo 12, el apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma ese papel, precisamente porque estaría violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana, como debería funcionar el hogar, como debería funcionar la sociedad y como debe funcionar la iglesia. La palabra de Dios no me da permiso para eso. La palabra de Dios en diferentes versículos habla del rol del pastor. Y cada vez que lo menciona, vemos la descripción de un hombre tomando ese rol del pastorado. Y si queda alguna duda, está 1 Timoteo 2, 12, donde específicamente Pablo dice que yo no permito que la mujer enseñe o ejerce autoridad sobre el hombre. Quedando ahí súper claro que el rol de enseñanza autoritativa está limitada para ser ejercida por un hombre y no por una mujer. Entonces, la palabra de Dios no me da permiso. La palabra dice en 1 Timoteo 3, 2, lo voy a leer, un obispo debe ser pues irreprochable marido de una sola mujer. No dice de una persona con su cóngel, es muy específico, un hombre de una sola mujer. Debe ser prudente en su conducta, etcétera, etcétera. Pero es muy específico, la Biblia dice, el hombre con una sola mujer. Pues eso nos descarta. Desde el Antiguo Testamento, las funciones del hombre y de la mujer. Nunca en el Antiguo Testamento Dios llamó a la mujer a ocupar una posición de liderazgo. La única excepción fue Débora. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios le entrega el sacerdocio levítico y a la tribu darón a los varones el sacerdocio, la continuidad prosigue en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no existe una sola palabra en el griego para designar el liderazgo femenino. Ahora bien, Dios puso el liderazgo en la familia para el varón, en la iglesia al varón y en los gobiernos al varón. ¡Gracias!